Hola amigas y amigos bienvenidos nuevamente a mi canal si son nuevos y no me conocen mi nombre es Jessica Blum y bienvenidos aquí espero les guste y si es así ya saben suscríbanse y denle un dedito arriba Bueno chicas como vieron en el título de este video vamos a estar haciendo una reseña sobre la paleta que sacaron la marca By Peachy Queen y perdón que me quede si se me fue por un momento la idea y la paleta se llama I'll Be There For You y es en conmemoración al programa Friends si ustedes están, miren tengo aquí mi sudadera si ustedes conocen este programa Friends o amigos como lo dirían en español ha sido una serie super existosa norteamericana que duró 10 temporadas y bueno ya han pasado si no me equivoco 25 años desde que salió el primer episodio o 20 años no sé pero ha pasado ya varios años y todavía sigue siendo super super exitosa y yo puedo decirme una de las fans número uno del programa aunque no me acuerden bien cuando salió y les voy a decir por qué porque el primer capítulo de este programa que yo vi fue el último si aunque ustedes no lo crean fue el último capítulo todo el mundo estaba haciendo un relajo yo me acuerdo que en ese tiempo estaba en la escuela de belleza y me decían ay no es que hoy en la noche no vamos a juntar todas para ver el último capítulo de Friends tienen que venir y no sé qué hicieron una fiesta yo fui pero yo no sabía ni de qué se trataba y vi el último capítulo y me encantó y desde ahí empecé a verlos desde el primero hasta el final obviamente o sea que yo empecé desde el final y bueno soy una de las fans y cuando vi que habían sacado esta paleta la verdad que no conozco la compañía para que les voy a mentir que la sacó pero dije yo la tengo que tener más que todo como fanática del programa y aparte también fanática del maquillaje así es como se ve la paleta y me gusta esto es un marco de una foto que ellos siempre tenían sobre el hoyito del para ver por la puerta y eso es algo que es icónico de la serie que siempre estuvo entonces por eso le hicieron el color morado de la paleta porque morado eran las paredes de uno de los apartamentos de ahí dice I'll be there for you que es el nombre de la canción del programa pero quiere decir yo estaré ahí siempre para ti y dice by peachy queen y utilizaron en la forma que ellos hacen si pueden ver mi camisa la como escribían friends igual lo hicieron aquí esta paleta dice que es sin parabenos sin aceites minerales sin sin sodium sulfato no tiene gluten y libre de crueldad animal y dura 12 meses después de abierta aquí está yo nunca la voy a votar eso sistema por seguro pero bueno así es como viene y tiene este sobrecito lo sacamos y la paleta en sí tiene el mismo look en la paleta es de ese cartón prensado que me gusta mucho y bueno al abrirla al abrirla está de esta manera tiene un espejo grande que está aquí y voy a tapar un poquito pero en el espejo dice pevar que es una palabra súper clave sobre el programa y en la parte de abajo tiene él tiene el skyline de nueva york la ciudad de nueva york los edificios la paleta viene con un protector de plástico que lo ponen a un lado y estos son los colores esta paleta para mí o sea la verdad sinceramente no sé exactamente en qué fecha salió a mí me apareció por instagram decidí meterme no sé cuánto está afuera pero los colores son súper tipo primavera verano si los ven pero tienen sus toques de colores que pueden ser neutrales entonces vamos a estar haciendo un look no sé más tipo otoño invierno por la temporada pero los colores están súper bonito les voy a hacer unos cuantos swatches no voy a hacer swatches de todas o tal vez sí me voy a hacer la manga para arriba porque pues mal momento y si lo que me gusta que los nombres son súper súper o sea son palabras claves del programa este es pivet how you doing oh my god smelly cat lo voy a estar haciendo por sección y ahí les va wow son unos mates súper súper potentes y tiene un shimmer ahí si lo pueden ver están bien bonitos ahora vamos a ir con naked guy move point days of our lives y yemen y los que son fanáticos de este programa van a entender totalmente estas palabras porque son palabras claves que utilizaron los protagonistas en diferentes momentos miren la verdad que la pigmentación de esta paleta está súper súper buena y en lo que ustedes están ahí yo me estoy limpiando la mano y si pueden ver el color azul quedó más pigmentado que los otros no sé por qué volvemos este 7 i got off the plane trifle y we were on a break y esto lo voy a colocar aquí abajo de esta manera wow miren ese color que hermoso la verdad que me está sorprendiendo miren la pigmentación de estos colores y los mates también son súper 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 pigmentados y ahora vamos a a la última hilera que es drink the fat central perk frankie say relax y paleontologist a ver miren son los últimos tonos estos siendo mates y siendo claritos se han hecho buen pigmento o sea buen swatch de todas maneras porque son claritos miren qué lindo esto chicas o sea qué colores súper súper bonitos me los voy a limpiar porque pues tengo miedo de de quedarme así este de mancharme la blusa pero miren me los estoy quitando con una toallita desmaquillante y no salen tan fácil o sea que van a durar yo pienso más pero ahí está miren voy a bajar esto y vamos a comenzar con esta reseña que la verdad la hago más sinceramente por mí porque soy súper fanática del programa a lo mejor ustedes están como que no me interesa pero a mí sí me llamó mucho la atención y si ya saben esto pues ustedes saben que soy súper fanática de ciertas cosas y uno de los problemas en que soy súper fanática es Friends no les miento si me he visto la temporada completa por lo menos unas 7 veces la sigo viendo la pongo en Netflix la oigo en el carro no tengo remedio mi marido ya está harto dice tanto de ese programa y le digo yes pero bueno vamos a estar utilizando frankie say relax que es un tono súper clarito y si está un poquito polvosa no puedo negarlo pero veamos y este lo voy a poner como color de transición para hacerme el look la verdad que los swatches que hizo esta paleta fueron muy muy bonitos no quiero hacerme un look con tantos colores esta vez les digo yo generalmente cuando firmo estos videos después de que me voy a trabajar entonces no puedo ir con los maquillajes están extravagantes cuando es en el día y la noche no me importa pero en el día sí voy a agarrar un color que se llama trifle que es como un rosadito un coral pero tengo ganas de probarlo y se ve súper potente así que veamos oh wow déjenme pongo aquí también porque creo que esto va a ser suficiente para los dos ojos y si miren no voy a necesitar y yo según mi vida con un color un tono súper neutral pero si lo voy a hacer neutral en un momento pero quería probar este color que es súper bonito esta paleta me está sorprendiendo la verdad que no conozco esa marca peachy peachy queen voy a tener que meterme a averiguar la verdad que la compré más que todo por que soy fanática del programa no por otra cosa voy a agarrar otra y voy a estar agarrando el color central perk que es un café claro lo voy a estar colocando aquí para en esta área como para no ser tan fuerte ese coral que me puse no quiero que me digan que parezco arbolito de navidad hoy día tengo que llevar a mi hija hoy día a la iglesia y me imagínense que llegue con un maquillaje súper extravagante no bueno miren la pigmentación es buena funcionan bien quiero una brocha más chiquita bueno voy a estar utilizando tengo tantas brochas y a veces no sé ni cuál usar voy a estar utilizando un color que se llama I got off the plane que es un chocolate oscuro miren la pigmentación de esto wow este me gusta este me gusta es como ahorita que lo veo bien es más como un vino como un color vino me gusta un color burgundy dicen los americanos pero se lo estoy haciendo topecitos y después lo voy a difuminar miren este color es bonito voy a limpiar un poquito la brocha wow miren esto chicas o sea me sorprende con la la verdad me está sorprendiendo la pigmentación de esta paleta está demasiado buena demasiado yo no sé por qué yo no he visto reseñas o a lo mejor hay y no me voy a fijar no me la verdad no he visto muchas reseñas de esto porque si hubiera visto más bien no he visto ninguna porque si hubiera visto una reseña de esto yo lo hubiera comprado desde cuarto esto está rico miren que hasta siento que necesito difuminar más porque porque si wow qué colores tan lindos he quedado enamorada voy a agarrar el clarito el frankie says relax y lo voy a estar colocando aquí para difuminar un poco mejor porque no quiero que quede tan tan fuerte ahí ay no estoy repite repite lo mismo pero quedé enamorada yo creo o sea ni siquiera me está esperando al final para decirles porque pues siento que esto está súper chévere que otro color me voy a poner voy a estar utilizando mi corrector porque quiero hacerme un tipo si voy a usar el corrector porque quiero que se limpie esa área estaba muy sucia porque me puse pero voy a estar colocando mi corrector para limpiar la mitad del ojo no porque dude de la pigmentación del color porque ya ven que no están súper pigmentados pero porque quiero estar ya más limpia hasta la próxima ya y a y Y ya está. Bueno, disculpen, pero me tardé un poquito, pero es que tiene que ser esto súper, súper bien hecho. Ahora. Ay, se me están cayendo las cosas. Hay dos colores que tengo ganas de usar, y es un rosadito y un verde, y me da un poquito de miedo, pero lo voy a hacer. Voy a estar usando estos dos. Y voy a colocarlos, a ver, déjame decirlo, voy a colocarlos con una brochita primero, el verde aquí. Vamos a tratar con el dedo, ahora vamos a ver con qué mejor intensidad. Con el dedo tiene mucha más intensidad, pero voy a estar colocando primero con la brochita como para... Y luego voy a agarrar con el dedo el color Days of Our Lives, que es un rosadito. Lo bueno que me iba a hacer un maquillaje neutral, y súper clásico, Dios mío, terminé. Nunca hagan caso de lo que digo al principio del video, porque siempre cambió opinión. No, ahorita sí que parezco bolita de Navidad. No sé en el que estoy buscando. O una brochita. Voy a difuminar un poco este rosita hacia arriba, así. Y luego voy a estar mezclando hacia el verde. Luego con esta brochita que utilicé el verde anteriormente, voy a estar mezclando. Ahora me voy a ir a difuminar el color vino que puse anteriormente con una brocha limpia. Quiero difuminarlo sobre el verde un poquito. A veces ni yo sé lo que quiero hacer hasta que lo estoy haciendo. ¿No les pasa eso? O sea, empiezo con un plan y termino con otra cosa totalmente diferente. Veamos. La verdad que este verdecito me gustó. Por eso sigo echándole. Como es Navidad, no me siento tan culpable. Hoy les voy a decir, es que es Navidad, estamos celebrando, ni modo. No me juzguen. No me juzguen. Porque I will be there for you, dice. Vamos a estar colocando estos colores, difuminándolos mejor. Cuéntenme cuáles son sus personajes favoritos de Friends. Si es que ustedes ven la serie, cuál fue su episodio favorito, que yo de ley lo voy a conocer. Mi episodio favorito es cuando Phoebe tiene a los trillizas. Ese es mi episodio favorito. La verdad me encanta ese episodio. Me encanta. Voy a estar colocando el mismo color que me puse arriba. Aquí este vino en la parte de abajo como delineador. De esta manera. Lo estoy llevando aquí. Me gusta. Y lo estoy dejando un poquito más dramático de lo normal. Sí, según yo no me lo iba a hacer dramático, pero me gustó. Me gustó. La verdad sí. No lo puedo negar. Me gustó este drama. Me gustó. Estoy poniendo un poquito otra vez de rosita que se llama Days of Our Life para iluminar. Aquí. Me voy a poner ahorita, chicas, pestañas postizas, delineador y regreso con mi resultado final. Ay, qué dramática. No, si me voy a poner las pestañas postizas, voy a hacer todo eso y luego voy a venir a decirles lo que pienso de esta paleta. Que bueno, ya lo he dicho durante todo el video, pero vamos a ver cómo se ve. ¿Qué les parece? Espérenme un ratito. Ya vuelvo. Bueno, chicas, ya volví y así es como terminó el look ya con delineador y pestañas postizas. La verdad que me gustó mucho. Así que, ¿qué les digo de esta paletita? Ay, qué les puedo decir. La verdad que me gustó mucho. La verdad sí. Estoy esperando que sean ya la primavera para utilizar otros colores. En estos días voy a estar probando el verde porque se me hace que puede ser muy bonito como para la Navidad. Me gustaron mucho. La verdad, la pigmentación súper buena. Como se dieron cuenta, lo que se ve, no se pregunta. Se difuminaron de una manera muy fácil. Y más que todo, me encanta es que, pues ese es mi programa favorito. ¿Qué les puedo decir, chicas? Así que, la verdad, no me acuerdo cuánto me costó esta paleta. ¿Para qué les miento? No me acuerdo, lo estaré buscando. Si no se me olvida, lo dejaré aquí abajito en la cajita de información. Pero de que está linda, está linda. Se las recomiendo. Es de la... Es By Peachy Queen. Voy a estar dejando la información ahí. Si puedo, les dejaré el link. Y bueno, espero que este video les haya gustado. Si es así, ya saben, denle un dedito arriba, denle un like. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho. Háganle click a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo videos nuevos. Y si por algo no les avisa, recuerden que hay videos nuevos en el canal los martes, jueves y los sábados de vlog. Y también recuerden, como les pido todos los días, den un poquito de amor al resto del mundo. Ofrezcan algo bueno para que ustedes reciban también algo bueno de este universo tan lindo. Y sin hacer esto más largo, les mando un beso muy grande. Que la pasen bonito. Mil bendiciones. Y nos vemos para la próxima. Bye.